Coma el rocio no viento, vaya a compra y no coma cuento Mi abuela se ha torrado, plástico como chagando El arroz se ha quemado, come ese huevo para Para un jodía, digo, para un jodía ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? En mi gobierno no tragabas plástico, tragabas cuentos compañerito A ver, a ver, no estarás confiando, el que dice eso soy yo Somos medio perejiles, lo mentido que todo es mentible Lo entiendo, yo solo quiero combatir contra los fracanes Los males y son bajanes ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? 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 En la calle, en la tienda, en el supermercado El arroz ya me viene marcado Pero aquí no estarás elevado A veces eres medio tarado ¡Jajajajajaja! Movimiento arrozero, el espacio gran primero Movimiento arrozero, el espacio gran primero ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? Movimiento supremo Movimiento toronja Movimiento arrozero, en contra del disque arroz plástico ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? ¡Jajajajaja! Movimiento de冒險 Movimiento de冒險 Movimiento eras creyendo que el plástico está comiendo? ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? ¿Dónde estarás creyendo que el plástico está comiendo? Osheinz Maximilio